Gracias a Norma, que es el que me contactó, Norma y nosotros, muy agradecida que estar aquí, que agradezco a los que hablan, con mucho aroma a la universidad pública. Bueno, yo nombré, primero quiero decir que hablamos, antes de empezar, vas a escuchar nuevamente lo mismo, y tengo que decir que no es así, que cada vez hay un tono, un favor, que hace poco que escuché lo mismo, y lo mismo, que no es lo mismo, y pensaba, me hizo pensar en la exposición que traigo hoy, lo que traigo para compartir, que tiene que ver con una experiencia personal de investigación de mi propia práctica. Y trataba de ir creyéndome en las categorías que ibas planteando, bueno, en el sentido de caracterizarme. Lo que voy a traer hoy tiene que ver con un trabajo en distintos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito de la FLAXO, donde trabajamos con profesionales, y los ejes de, digamos, de distintos roles y funciones, pero lo que traigo hoy, más específicamente, tiene que ver con mi experiencia personal, personal en el sentido de que soy yo la profe, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La primera norma, porque hubo ahí una coincidencia de conocer un estudiante en común. Bien, interpretar teorías, prácticas y regulaciones, es el nombre del panel, y yo decidí, digamos, entrar por algún lugar que tiene que ver con un aspecto, reporté algo de la fundamentación, diciendo la fundamentación de la jornada, donde dice que se plantea como propósito la necesidad de una formación donde las políticas, las prácticas psicopedagógicas se configuren entramadas con la educación. Una trama, en términos de complicidad, esto es que no puedan ser definidas por fuera de ese encuentro. Y me hizo pensar en la cuestión de, digamos, de esa trama, de qué será la realidad de esa trama, de estas prácticas que en algo tienen que ver con lo psí, que me interpela, no necesariamente con la actitud de lo psicopedagógico, de lo psicopedagógico, bueno, la inclusión de lo psí en lo educativo, y de qué se trataría ese encuentro. Lo llamé prácticas a mi presentación. Prácticas y teorías orientadas, interpeladas, porque ese es el título de la invitación de la mesa, por una ética de las consecuencias. Ética de las consecuencias es una expresión, digamos, que se utiliza en el campo del psicoanálisis para definir un poder de posicionarse frente a los objetos de estudio, a los fenómenos sobre los cuales se interviene. Y lo puse en relación a las regulaciones prácticas y teorías y regulaciones interpretadas, que es a lo que nos invitan en esta mesa, y es por qué pensar, quiero compartir con ustedes, y me he dicho pensar, por qué pensar las regulaciones, lo que yo me ubico también es las regulaciones subjetivas, que es el hábito en el que profundizo, no sin ponerlo en relación con las regulaciones escolares, de las normas escolares, y las regulaciones de las legalidades culturales, sociales, y también las criticaciones, ¿no? En esa trama de tres dimensiones. Pero yo voy a hacer poco en las regulaciones subjetivas. ¿Por qué a partir de una ética de las consecuencias? Porque trabajar, digamos, el otro punto sería una ética, ética del sitio de donde uno se ubica para leerse, es de las intenciones. Las intenciones en educación es lo que yo me propuse cuando escaré mi programa de trabajo con los estudiantes profesorados, por ejemplo, que son necesarias las intenciones. Sin embargo, el tipo de abordaje, el tipo de investigación, el tipo de análisis que voy haciendo, de la experiencia que estoy realizando, que dije, ya de paso, es una experiencia que estoy tratando de formalizar. Empezó hace diez años, cuando trae el testigo, me invitó a compartir la materia, que está subvividida, ella en la parte de aprendizaje, y yo en la parte de adolescencia. Bueno, este año se cumplen diez años y estoy sistematizando esta experiencia para tratar de entender los efectos, es decir, las consecuencias, con las que me estoy sorprendiendo y tratando de, en términos de la operación de la Bascaria, construir algún saber, también pedagógico, no en mi caso la pedagogía, pero es un saber en relación a modos de incidir, modos de incidir en las disposiciones de los docentes o futuros docentes, porque entre los estudiantes hay docentes que ya están en actividad y otros que están queriendo acceder al trabajo, en escuelas medias en este caso, entonces es sistematizar a partir de las consecuencias, que es, digamos, es el trabajo por el que se orienta el psicoanáctico, es ir detrás, la teoría va detrás de la práctica, en realidad, lo que comanda es la práctica y lo que no anda, lo que no anda, lo que anda y lo que no anda. Entonces, una orientación que puede trabajar a favor de posibles encuentros entre prácticas y educación, entonces, ¿de dónde parte esta ética de las consecuencias? Como decían, de la imposible eliminación absoluta de ese encuentro generador de malestar. Es decir, que la invitación a un encuentro entre educación y psicopedagogía, y prácticas psicopedagógicas, en mi caso, entre prácticas de formación docente orientadas por el psicoanálisis, hay ahí un punto de partida para pensarnos a partir de los efectos que estoy tratando de leer, es que partimos de ubicar el no haber sin malestar, que el malestar va a estar siempre, que es ineliminable por completo, porque hay un desencuentro que es estructurante de nuestra condición subjetiva, vamos a decirlo así. Regulación, pensar la regulación que es necesaria, digamos, en nuestra constitución subjetiva, que es necesaria para el trabajo en las aulas, que es la primera mesa a la que pude asistir y que me dio mucho gusto escuchar, nuevamente a las compañeras, es, bueno, las desregulaciones subjetivas y en relación a las regulaciones que esperan escuelas, voy a ubicarlas aquí como un punto a conquistar, no como un punto de partida. Voy a dar una pequeña como genealogía de cómo pensar esa regulación y cómo nos ayuda a, en este caso a mí, a sistematizar a aquellos que trabajan los profes cuando les proponemos poner a trabajar sus dificultades, sus malestades. La regulación subjetiva como conquista la planteo a partir de el lugar que le da al sujeto un otro, un otro que es un otro de lenguaje. Entonces, podríamos decir que la entrada del cachorro humano al mundo es al mundo, al reino del malentendido. ¿El malentendido en qué sentido? Es que ahí hay un cuerpo, una presencia, cuerpos que se nos presentan también en las aulas que en un inicio son de la pura necesidad de satisfacción inmediata y ahí está el llanto. Un llanto y un cuerpo que va tomando significaciones y en esas significaciones, en esos cuerpos que en realidad no son cuerpos naturales, son cuerpos que se construyen al calor de las significaciones que le va a dar con el otro, el otro que lo recibe, es un cuerpo que ya entra en ese reino de cierta disonancia o desencuentro o no acople total entre lo que ese cuerpo demanda y aquello que se significa de ese cuerpo. ¿Por qué llora? Porque le duele la panza. No, no, porque tiene sueño. No, no, porque soy insoportable, salió el abuelo. Es decir, ese cuerpo está ya significado y ahí entre lo que es ese cuerpo, lo que son esos cuerpos que se mueven en las aulas que no pueden parar de poderse en las aulas, son cuerpos que ya tienen significados de alguna manera y que tienen este signo del desencuentro. Esta oportunidad que tenemos los humanos de ser significados en nuestros cuerpos es una oportunidad de cierta regulación. No toda, digo yo, aquí. No toda porque siempre va a haber algo que se va a escapar a esa regulación. Digo por ese punto de partida del que hablaba Flavia del que parte de la educación escolar que es que si estos premios tienen que estar dados, si hay por puntos de partida, aquí lo que al calor de lo que no anda, de las dificultades, de las quejas, de los malestares, de no nos prepararon para esto, ¿sí? Estos chicos no son para esta escuela, no es para este aula. digamos que esa es trabajar y esa es quizás una de las lecturas que hago a partir de los efectos que se van produciendo en el trabajo con los estudiantes de profesorado es partir de que la regulación por la que llegan los chicos siempre es una regulación y siempre va a haber va a haber desajuste. Es una verdad pero lucho sabemos que nunca la regulación va a ser total. Sin embargo, hay una incisión cuando planificamos plan A, plan B y plan C que las cosas van a ser como esperábamos y como dice un colega los chicos siempre llegan para paquear el balde. Es decir, siempre algo de engorda y ahí es el trabajo de lectura como se decía en la vez anterior a partir de ver los detalles y es esa disposición a poder leer más allá de lo que se espera que sea un punto de partida para que estén ahí en ese aula. Bien, esas marcas significadas por un otro que pongo aquí marcas previas y educación son marcas de ese otro que fue inicialmente o esos otros que fueron significando nos y que van juntando modalidades de satisfacción muy simulares singularísimas y que van a orientar el interés del sujeto en su búsqueda de satisfacción. Ahora bien, la educación y ahí partimos, la educación escolar que es particular, digo, no quiero homologar educación con educación escolar, lo escolar es una forma particular de la educación. La educación se ocupa de lo que no está marcado, de las zonas libres para recibir nuevas satisfacciones. Me interesó ponerlo en estos términos porque muchas veces cuando vemos y esto pasa cuando les pedimos a los estudiantes que despligan una escena de su escolaridad secundaria o si ya están en actividad de su propia experiencia para la cual no tengan una respuesta preestablecida. Eso es todo un trabajo. Es un gran trabajo empezar el recorrido que no implique ya tener más respuestas preestablecidas para aquellos que ocurren sobre todo para aquellos que no andan. Es porque los padres se divorciaron o la madre está en el padre de tal es decir, ahí hay una rontera digamos un impulso a buscar y encontrar esa respuesta porque bueno necesitamos entender para poder hacer. Ahora, poder ver el efecto que produce en la mirada que tienen los profes o futuros profes las y los profes respecto de aquello que ver con lo que se sorprende cuando fuera alguna escena que para que no tenga respuesta y que te interese investigarla, que te interese indagarla, ahí nos encontramos por la potencia que tiene que ese docente pueda digamos en el transcurrido del trabajo estar advertido o estar advertida que hay ciertas marcas de esas iniciales de ese cuerpo que fue significado de una determinada manera que son marcas que no son a indignar, son a poder hacer algo con esas marcas pero no es sin ellas es decir podríamos plantearnos es dejar de luchar contra los molinos de viento alguien que no puede que tiene una modalidad de situarse en el mundo moviéndose no puede dejarse moverse pedirle que deje de moverse es ir de alguna manera con la ilusión de eliminar esas marcas ahora con ese movimiento se pueden hacer cosas diferentes es no poder parar dejar de entrar y salir moverse molestar etcétera etcétera vertientes para poder satisfacerse y ahí es el trabajo que podemos ofrecer desde lo educativo la educación se ocupa de lo que no está marcado pero que puede hacer con lo que está marcado no es sin eso creo que así terminó Laura su exposición no es sin esas marcas no es sin creo que el el me cortaba con la tijerita los papelitos no es sin la tijerita y los papelitos es decir hay algo de esa modalidad que si no es alojada va a ser difícil que la educación pueda encontrarse en ese sentido el encuentro es no es sin tomar nota de ese encuentro bien entonces eso eso luego para realizar que no es sin esas marcas previas es a partir de esos intereses marcados pero que pueden ser digamos enriquecidos reorientados otros hallazgos a partir de los contenidos culturales que es lo que la escuela tiene para ofrecer entonces educación y educación y desencuentros entre la singularísima modalidad de satisfacción funcional y es donde ahí está la fortaleidad radical lo voy a ubicar en estos términos y subrayo esto porque muchas veces con el afán de la integración integración e inclusión e inclusión la otra si advertimos que hay una otra edad radical esa manera esa manera de satisfacerse de esos sujetos vamos a vamos a a poder advertir que el lugar ofertado por el otro va a a tener como decía antes que contar con ello para conquistar el consentimiento subjetivo a esa nueva oferta es difícil que el nene pueda acceder dar su consentimiento que no es la obediencia el consentimiento subjetivo si no se toman en consideración esas marcas que hacen a la otra edad radical por eso la integración desde mi punto de vista pensándolo ahora en estos términos es pretender que esa otra edad radical desaparece y se integre al crisol digamos ¿no? aquel crisol enunciado en nuestra constitución que se mezcle digamos que se 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 aúne en una mezcla compacta digamos bien en cambio la inclusión según la entiendo es tomando nota de esas potredades radicales y los modos de hacer con ellas bien ¿cuál es el papel de la oferta cultural? y aquí es el trabajo transdisciplinario que venimos desarrollando con la pedagogía con algunas herramientas de la pedagogía en este caso de la pedagogía de la pedagogía social ya estoy entiendo si ustedes lo digo muy rápidamente este central es la oferta cultural central entre en el encuentro entre la gente de la educación que va a formar el relevo de ese otro que significa que va a dar un significado a aquello que aparece del lado del sujeto de la educación y ahí si ustedes ven las fechas no sé si alcanza a leer en las fechas que va de la gente de la educación a la cultura a los objetos culturales ahí está la palabra deseo esa relación con los objetos con los que podrá llegar a satisfacerse el sujeto de lo que no es sin esas marcas previas permitirán que algo de consentimiento que es lo que es la palabra que está en esa otra fecha podrá llegar a un público y esto digamos es una es una dinámica no es un triángulo que estés digamos permanentemente ahí arriba en ese encuentro con ese objeto que habilite otros modos de satisfacción en esas zonas libres y abajo puse no abierto porque la idea es justamente que quede abierta ese piso que va entre la gente y el sujeto de la educación que quede liberado de los juicios previos las presunciones respecto de cuál va a ser el modo el modo y los tiempos en que el sujeto podrá su consentimiento subjetivo y esto también será una operación de separación es decir una cierta separación de esas modalidades de satisfacción para poder conquistar otras bien y ahora voy y lo hago rápidamente para no quitar de tiempo operaciones de cierre me sitúo en unas operaciones de cierre de esa base de triángulo que venimos escuchando con mayor insistencia en los últimos patrimestres en las escenas que ponen a trabajar alumnos profes alumnos que están usando la carrera pero que ya están en ejercicio y también nos pasan los otros espacios es la ilusión de mi estrada siempre es inevitable bueno entonces la cual la pretensión de capturar a priori esos tiempos y modalidades de consentimiento subjetivo empieza a sonar muy fuerte en los últimos tiempos en esta experiencia que les comento el adjudicarle las razones por las cuales no hay encuentro en una figura que es el síndrome oposicionista desafiante o negativista desafiante es inspeccionante googlear y ver es que se dice está en ese manual del TCM es una manera de ponerle un nombre de ponerle un nombre un otro nombre al movimiento por ejemplo trabaja sobre la obediencia que no es sinónimo de consentimiento un poco lo que les decía bien otro punto de partida advertir la cómoda incomodidad en la que nos encontramos respecto de cuando nos desafían cuando nos desobedecen un capítulo aparte que obviamente no da para desarrollarlo pero es porque hay mayor incidencia en este momento de ese tipo de manifestaciones que llevan a nuevos nombres para leerlo también no solo en la crítica al modo en que es nombrado sino tratar de entender a qué está respondiendo es complejo a qué está respondiendo bien voy a decirlo así muy rápidamente de casos con profesoras en este cuotrimestre una de biología otra de matemática una cuenta en su escena la escena que trae es que tiene una estudiante con la que le es imposible trabajar no la deja dar clase la psicopedagoga de la escuela hay que ver con qué orientación porque se dice que es una oposicionista desafiante que no se preocupe que es así y que además pero le da una orientación no lo digo para consorma respecto de lo que le pasa a la propia con lo que le dice la psicopedagoga es oposicionista desafiante esto en un punto lo tranquiliza porque los nombres también necesitamos de ciertos nombres para bueno qué está pasando acá de qué se trata cuando necesitamos construir saber pedagógico para arreglarnos las cosas que se fijó de situaciones que son muy angustiantes para los profesores y para los maestros entonces lo que dice ella dice bueno pero no me dice qué tengo que hacer y además cuando le pedí qué tengo que hacer me dice qué tengo que hacer y lo que le plantea es que le ponga firme que le ponga muy firme porque es oposiciónista desafiante oponer al desafío la firmeza bueno lo que finalmente en el proceso de trabajo lo que va ocurriendo ella va probando y lo que se va a contar que ética de dos consecuencias cuanto más se pone mayor es el desafío entonces va encontrándole la vuelta y va pudiendo ponerle ella se va sirviendo ese trabajo que hacemos se va sirviendo de algunos contenidos de la materia para poder pensar ese trabajo entre los premios la oferta ¿sí? y lo que implica su lugar y su modo de nombrar y su modo de referirse a a este estudiante el cambio que significa es decir en ese sentido la regulación y la ética de las consecuencias fue lo de la mano a ella le permitió acertar digamos y que se vaya conquistando cierta regulación de la estudiante a partir de una otra mirada de una otra manera de leer lo que pasa con el estudiante y el otro caso que es muy diferente en ese sentido esas categorías que homogenizan ya lo sabemos no nos permiten entender y por lo tanto no nos permiten ir a la conquista de una cierta regulación necesaria que atienda la orden de datos radicales de cada uno y Marina profe de matemática lo que trae para trabajar es una escena en la que un estudiante de pronto sale detrás de una compañera y en la puerta de la ura le golpea la cabeza contra el liso oposición también dice eso es bueno trae lo mismo está diagnosticado como oposiciónista desafiante bueno no voy dejando aquí entonces el trabajo del tiempo de comprender aquello que vemos en los dos casos supuso otra hipótesis de trabajo en un caso un otro excesivo por decirlo rápidamente que ponerse firme repetía y replicaba esa marca de la cual con la cual el sujeto estaba lidiando y que repite en el vínculo educativo y en el otro caso se trataba de otra cosa de una mirada digamos de un espejo deformante de parte de la compañera que precipitó esto del chico entonces ahí un poco para cómo sistematizamos cómo vamos leyendo este oposicionismo desafiante una lectura una lectura posible y por ahora muy acotada respecto de la regulación subjetiva es que lo que está en juego es la dialéctica entre alienación y separación una cierta separación respecto de los modos de tratar las propias marcas qué hacer con la mala mirada qué hacer cuando el otro se nos presenta y o del lado del chico y de la chica se nos presenta de un modo tan contundente bueno y la seguimos en otro momento y la seguimos con la mala mirada con la mala mirada con la mala mirada Gracias por ver el video.